El galán de telenovelas Sergio Basáñez cambia las cámaras por el caldo de huesos. Tras años de éxito en Sueño de Amor, cuando seas mía y amor en custodia, el actor se reinventa y ahora vende caldo de huesos para personas y mascotas en ferias, bazares y con envíos a domicilio. Ya tengo cuatro meses probando mi caldo de huesos VAAC y me ha ido sensacional, asegura Basáñez. Explica que esta decisión surgió tras el cambio de enfoque de TV Azteca hacia los reality shows, dejando atrás la ficción y obligándolo a buscar nuevas oportunidades.